Con 21 votos a favor, Wilber Antonio Cetín Arjona fue designado como nuevo fiscal del estado de Yucatán, entre sus contrincantes Roberto Gutiérrez y José Puc, que también integraron la terna, obtuvieron tan solo uno y dos votos a favor. Luego de las votaciones, el fiscal electo rindió compromiso constitucional para ocupar el cargo público, el cual sucederá 24 horas después de la publicación en el diario oficial del decreto de su nombre ambiente. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chan. Televisión Digital